Nos acompaña Alberto Peniño, el golero de Marindiando que hoy se atajó todo y es el jugador del partido. Felicitaciones. ¿Cómo se viene sintiendo usted bajo los tres palos de Marindiando? Bien, bien. Por suerte hicimos un partidazo. Nos faltó gente, pero lo sacamos y bien. Son las primeras armas en la liga, tienen siete puntos, van invictos. ¿Cómo preparan lo que es el próximo domingo? Se supone que el domingo que viene jugamos contra otros que van atrás nuestro y como todos los partidos. Como todos los partidos, tratando de jugarlo como lo jugamos, sí. Sin sorpresas. En lo colectivo también, ¿cómo viene sintiéndose Marindiando? Teniendo en cuenta también que es la primera presentación en la liga. Bien, bien. Por suerte hicimos un buen grupo compacto que juega y bueno, la idea es llevarlo lo más alto posible. Bueno, felicitaciones. Usted es el jugador del partido, así que se va a llevar un premio de Sara para arrancar el domingo con unos buenos matecitos. Aparte, el clima acompaña, así que felicitaciones. Muchas gracias y saludos a todas las madres.